El presidente de la República de México El abogado Homero, el miembro del directorio de AFE, Cusano, le dijo que iba a renunciar porque la investigación en AFE había culminado y mandó la tramitación y ya estaba en curso y que se va, pero por iniciativa de él. ¿Ya le presentó la reunión? Sí, sí. Lo hace ya como tres días. Yo no estaba, estaba Homero. ¿Cómo lo había hecho presentar? Sí, eso es todo una investigación y bueno, metió la pata y... Digno de tener. Pero nosotros no le pedimos, él le presentó. ¿Cree que hay campaña en el medio? Ahora todo campaña. Gracias.